Bienvenido entonces queridos alumnos a nuestra segunda sesión. En esta oportunidad vamos a comenzar con los ejercicios que quedaron pendientes, ¿cierto? Para corregir. En el ejercicio número uno dice Complete the information on the right about Javi. Tenemos este cuadro, ¿cierto? Con la información de la comprensión lectora que estaba aquí arriba. Y acá tenemos las respuestas. Usted compare y revise si tiene las respuestas correctas o no. H, 15, from Mexico. Ahí tienen para revisar, pueden pausar y revisar. Exercise number three says Look at the picture below. Which do you think is Havis Room? Basado en lo que leyeron, ¿cierto? En este cuadro, teníamos que comenzar diciendo I think A or B is Havis Room because... Y un ejemplo, porque hay más de una alternativa, es el que tengo acá. I think Havis Room is B because it's tidy and there are many books on the shelves. Entonces ahí usted quizás tiene la misma, si tiene otra, y es con respecto a la información que está ahí, está perfecto. Exercise number four. Luego, ¿cierto? Después de la lectura, había que buscar the best e-pal possible for Havis. Y teníamos a Saskia, Connor, and Ethan. La respuesta es, ¿cierto? Connor. Ahí está. Después, en este ejercicio, exam task. Era lo mismo, ¿cierto? Pero a mayor escala. Tenían que buscar e-pals para cada uno de los que está acá. Y dice que entonces number one, B, two, G. Y ahí usted también puede pausar y corregir con calma. Ok. Estaríamos listos entonces con todos los ejercicios que teníamos pendientes. Ok. So, now we're back. Podemos continuar entonces con la siguiente parte de esta unidad. Vamos a ir entonces a la página número ocho. Aquí vamos a encontrar vocabulario relacionado con todo lo que tiene que ver con el colegio. Recuerde que nuestra unidad es being at school. Personal information, being at school. Estamos tratando de retroalimentar lo que hemos visto antes para la entrevista oral. Fíjense acá. Tenemos ciertos lugares dentro del colegio. Dice, which of them do you have or would like to have in your school? What can you do there? Entonces, por ejemplo, the canteen es como el casino. Classroom, la sala, gym, gimnasio. IT room, internet technology room, como sala de computación. Entonces, ustedes acá lo que tienen que hacer es decir, por ejemplo, si yo le hago la pregunta, tell me about your school, school, usted me puede decir, por ejemplo, in my school, there is an IT room. ¿Qué se puede hacer allá? What can you do there? There we can look for information on internet. There we can do exercises on internet. ¿Sí? Eso usted lo puede hacer. Entonces, en la prueba oral usted puede hacer lo mismo, ¿cierto? Tell me about your school. In my school, there is an IT room. There I can do English exercises online. O podría ser otro, ¿cierto? There is a swimming pool. There I have swimming lessons. Entonces, usted puede hablar de cualquiera de las partes de su colegio y decir qué es lo que puede hacer ahí. Para eso necesito que practiquen con los ejercicios que le he dejado acá. Luego, en la siguiente parte, este ejercicio también es bastante sencillo. Ustedes tienen que mirar este vocabulario solamente. Por ejemplo, arrive, attend, eat, get, go on, hand in, join, perform, take, take up, wear, work. Take up. Hand in. Le voy a soplar una. Hand in. Entregar. ¿Ya? Entonces, este vocabulario tenemos que incluirlo dentro de estas oraciones. Por ejemplo, I hand in homework on time. Entrego mi tarea a la hora, a tiempo. Todos los que tienen ahí, por favor, vayan ustedes también uniéndolos y luego lo vamos a revisar. ¿Sí? No hay problema si lo quieren chequear en un diccionario online. Y luego vamos ahora a trabajar, una vez que tengamos ese conocimiento, un poquitito con algo que no es nuevo. ¿Sí? Vamos a trabajar un poquitito también con have to, don't have to, shoot and must. Ya que son verbos modales. Entonces, como dijimos, vamos a trabajar con estos verbos modales, must, shoot y el semimodal have to. ¿Por qué los necesitamos? Porque cuando hablamos del colegio, podemos hablar de reglas del colegio, lo que tengo que hacer, lo que debo hacer, lo que es obligación, lo que debería hacer. Entonces, para poder usar esa estructura, vamos a hacer este ejercicio de listening. Yo les voy a mandar también, una vez que tengan este video, ustedes van a tener también el audio y van a poder hacer este ejercicio donde ustedes tienen que escuchar a Sara hablando acerca de cada una de estas cosas. Por ejemplo, attend classes. ¿Qué dice ella? She has to attend classes. O sea, hay que usar have to, don't have to, should and must. O mustn't. Entonces, en el audio dice que ella has to attend classes. ¿Ya? Pero, como ustedes van a hacer eso después, primero les quiero enseñar o recordar cómo usamos esta estructura. Vamos para acá. Aquí. Veamos. ¿Cuándo usamos have to? ¿Cuándo usamos must? ¿Para qué servían? Bueno, algunos de ustedes ya recuerdan. Por ejemplo, podemos ver acá que have to, we use have to, to and must to express obligation. ¿Cierto? Los dos son para hablar de obligaciones. Pero hay una pequeña diferencia. Por ejemplo, vamos a leer acá. Para hablar de reglas que fueron hechas por otras personas o leyes hechas por otras personas que, por lo general, nosotros no estamos muy de acuerdo con ellas. Es por eso acá dice una oración, my teacher says that I have to finish the homework tonight or I'll be in trouble. So, I have to finish the homework tonight, pero no estoy muy contento con esa determinación. ¿Ya? Por eso usamos have to. Para leyes o reglas que nosotros no estamos muy de acuerdo o que son impuestas, mejor dicho. Y también, cuando usamos must, we often use must to talk about rules or laws which we agree with or believe in. ¿Ya? Por lo general, cuando hablamos de reglas en las cuales nosotros, por sentido común, estamos de acuerdo o que fueron consensuadas por toda la comunidad o en las que nosotros también creemos. Por ejemplo, we must wear a seatbelt in the car, even for short journeys. ¿Ya? Algunos no están de acuerdo, pero sí en realidad tiene sentido por un tema de seguridad, por lo tanto debemos usar un seatbelt. ¿Ya? Y también, don't have to. ¿Cuándo usamos don't have to? We use don't have to when it is not necessary to do something. Cuando no es necesario hacer algo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, we didn't have to show our passports when we crossed into Scotland. No fue necesario o no tuvimos que mostrar nuestros pasaportes, ¿cierto? Cuando cruzamos a Escocia. Sigamos entonces. ¿Cuándo usamos mustn't or must not? We use must not to express prohibition to say that something is not allowed. Prohibición para decir que algo no está permitido. Por ejemplo, you mustn't use your phone in the cinema. No debes por ningún motivo usar tu teléfono en el cine. ¿Sí? También podemos usar can't para hablar de prohibición. You can't talk during the exam. La otra estructura que vamos a ver es should o shouldn't. We use should to give or ask for advice. Should, shouldn't is followed by the infinitive without to. Siempre, por ejemplo, todos los modales deben ser seguidos, ¿cierto? Después de un verbo, con un verbo sin el to. Por ejemplo, you should join. No vamos a decir you should to join. O you must to. No podemos, ¿cierto? Have to see. Pero acá dice you should join a gym if you want to keep fit. ¿Qué consejo me están dando? Tienes que unirte a un gimnasio si quieres mantenerte en forma. O you shouldn't eat too much. Chocolate. No deberías comer tanto chocolate. Me están nuevamente, ¿cierto? Dando un consejo. Ahora vamos a ver cómo funciona esto. ¿Ya? Y cómo nos va a servir en el trabajo que estamos haciendo. Aquí hice un pequeño resumen. Cuando usamos must o mustn't, que dijimos que era para hablar de obligación, ¿sí? O por algo que nosotros, obligación que no se puede hacer, que está prohibido. O por algo que se debe hacer, en lo cual nosotros la mayoría estamos comúnmente de acuerdo cómo se debe usar el cinturón de seguridad. Acá tenemos cierta la oración. I must go to school from Monday to Friday. Algunos no les gusta, pero es la ley. Y esto está en común acuerdo y todos sabemos que hay que ir al colegio sí o sí. ¿Ya? Pero, ¿cuál es la diferencia entre don't have to y must o mustn't? Es que la conjugación, ¿cierto? Para must o mustn't es para todos igual. I must go to school. You must go to school. We, they, he, she, it. No cambia. Pero cuando usamos don't have to, tenemos que usar para he, she, it doesn't have to. ¿Ya? Y si es afirmación, she has to. Por ejemplo, I have to do all the exercises in class. O, I don't have to do all the exercises in class. She has to do all the exercises in class. O, she doesn't have to do all the exercises in class. O sea, tengo que fijarme en la conjugación. Y, por último, cuando uso should, shouldn't, nuevamente, al igual que must y mustn't, se conjuga de la misma forma con todas las personas. Are you, we, they, he, she, it. Should or shouldn't. Para dar consejo. I think you should go to see Tom. He's sick. O en negación, I think you shouldn't go to see Tom. He's too sick. ¿Ya? Esto nos va a servir para qué? Para que veamos el siguiente. Bien, bueno, ¿para qué nos sirve, entonces, recordar esta estructura? Porque en una posible prueba oral, si Dios quiere, si la podemos llegar a hacer, vamos a trabajar con esto. ¿Ya? Yo le puedo preguntar, por ejemplo, what are the rules in your school? What rules do you like? What rules do you hate? Entonces, por ejemplo, usted me puede decir, well, in my school, we must wear a uniform. Or, in my school, we mustn't arrive late. No podemos llegar tarde. Es una obligación. In my school, we mustn't wear piercings in our faces. No debemos usar piercings en nuestro rostro. ¿Sí? Entonces, voy a hacer ese tipo de preguntas. ¿Ya? What are the rules in your school? Tell me about the rules. Tell me one rule you like. Tell me one rule you don't like. I have to, por ejemplo, I have to pay attention in class, during the class. I like that, I don't like that, because... ¿Sí? Como usted quiera. Ahora, después de que usted practique esto, ¿cierto? Puede hacerlo usted solito, usando este vocabulario que está acá. Después van a hacer el audio, ¿cierto? Revisar lo que tienen que ser aquí, ¿cierto? Recuerden que tienen que escribir qué es lo que dice Sara respecto a cada una de estas situaciones, ¿cierto? What does she say about these things? Y luego ustedes van a hacer otro listening, donde ustedes van a ver vocabulario, como el que ya trabajamos, ¿cierto? Como el que está aquí. Dice, you will hear two friends talking about the new school hall. Van a escuchar a dos amigos hablando acerca de su... de la nueva aula magna, o auditorium, como nosotros lo conocemos, de su colegio. What is the boy most impressed by? Y ahí ustedes van respondiendo, ¿cierto? Las preguntas. A, B, C. ¿Ya? Luego de esto, me interesa que usted haga lo siguiente. Haga lo siguiente, pero igual quiero pedirle disculpas si es que el cursor no sigue lo que estoy diciendo. Porque he tenido que hacer los videos una y otra vez, porque el cursor no... simplemente no aparece en algunos videos, sí y no, pero estoy tratando de hacer lo mejor que puedo para que ustedes puedan trabajar. Bueno, en esta parte ustedes tienen, chicos, que hacer lo siguiente. Esto es netamente lo que es la entrevista oral, parte de cómo va a ser la prueba, y forma de cómo... ejemplo de pregunta y ejemplo de respuesta que ustedes tienen que dar. Por ejemplo, la primera pregunta que le voy a hacer es, ¿cómo deletrea tu apellido? Tu nombre. Your second name o middle name. Entonces acá, por ejemplo, how do you spell the letters? A, C, G, I, B, E, V, J, W, Y, P, Z. ¿Sí? S, M, I, T, H. Smith. Entonces usted tiene que decir, well, how do you spell your name? It's S, M, I, T, H. Por ejemplo, Smith. Acá en esta parte ustedes van a tener que completar las preguntas con el vocabulario que aparece aquí. Estas preguntas ustedes ya las conocen, son sencillas, nada del otro mundo. Por ejemplo, número uno dice, where your school? Where are, where can, where did, do, have your school? Where is your school? ¿Cierto? Cada una de estas preguntas puede ser completada con estas palabras que están acá. Hay una para cada una. Y luego ustedes van a, una vez que completan, van a unir estas preguntas con las respuestas que están aquí abajito. ¿Ya? Entonces una vez que usted encuentre la respuesta va a escribir la letra A, por ejemplo. Si fuera la uno A, pone la A aquí a un ladito y ya tiene la respuesta. O en este costado, como usted quiera. ¿Ya? Luego, usted va a hacer el siguiente ejercicio. Estas preguntas también yo se las puedo preguntar, tal cual en la prueba oral. Do you like English? Where do you live? Tell us about your English teacher. What do you enjoy doing in the evening? Tell us about your family. La mayoría de ustedes están acostumbrados a responder esta pregunta, por ejemplo. Do you like English? Con este tipo de respuestas bien cortitas. Yes. Y eso es todo. Pero necesito complementarlo un poquito más con lo que está acá. Y de eso se trata este ejercicio. Usted, por ejemplo, va a unir el uno con una respuesta de acá y una de acá que va a complementar esta respuesta. Yo voy a hacer la uno para que ustedes vean. Do you like English? Yes. The grammar is difficult though. ¿Te gusta el inglés? Sí. Aunque la gramática es difícil. Pero ahí usted tiene una respuesta bien complementada que es la idea que es lo que usted tiene que hacer. ¿Ya? No quedarse en el sí y no y con eso. Esa es la idea. Ahora, sigamos. También vamos a hacer un pequeño repaso de algo que ustedes ya conocen que es bastante sencillo. No deberían tener problemas con esto. Present simple, present continuous. Vamos simplemente a decir para qué sirve, ¿cierto? Porque usted ya conoce esto. Por ejemplo, dice, I always put my books back on the shelf. Siempre pongo mis libros, ¿cierto? De vuelta en los, las repisas. I go to school from 8 to 1 p.m. on the weekends. Voy al colegio de tal a tal hora. Pero miren ahora. I'm writing an essay about France at the moment. Estoy escribiendo un ensayo acerca de Francia en este momento. I come from Mexico, but I'm living in Spain now. Vengo de México, pero estoy viviendo en España ahora. Entonces, ahí tienen clara la diferencia entre el presente continuo, que está aquí, y el presente simple. ¿Cierto? Esto es solamente un repaso para que ustedes también lo usen en su entrevista o en las estructuras que tengan que utilizar para escribir cartas o lo que tengan que hacer. Y acá simplemente aparece el resumen de la regla. We use present simple to talk about. Routines, things we do regularly. Rutinas y cosas que hacemos, ¿cierto? Usualmente. Y para hablar de cosas que son verdades, usualmente. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados Celsius. Eso es una verdad universal. Por eso le dice, siempre va a ser verdad. Y también presente, continues, ¿cierto? Present continues to talk about things that are happening now. Esa es la gran diferencia. Cosa que están pasando ahora. Y to talk about something that is necessary we use, talk about something that's temporary we use present continuous. Algo que es temporal, que está pasando en un breve, corto tiempo, ¿cierto? Presente continuo. Ahora, en base a esto, ¿cierto? Que acabamos de ver. Sabemos que en el presente continuo necesitamos el verbo cero estar más la estructura ing, que está aquí, ¿cierto? At the moment, estas palabras claves. Now, at the moment, son claves. Recuerden eso para decir, ahora escribo, ahora estoy escribiendo este blog. At the moment, I'm writing this blog post, ¿sí? Después dicen, número uno, I sit, I'm sitting on the bed, on my bed, and watch or watching TV too. ¿Cómo sería? ¿Lo estoy haciendo ahora o no? ¿Qué sensación tienen ustedes? Entonces, ahí ustedes completan, ¿cierto? O con el presente simple o con el presente continuo. ¿Ya? Luego, esto mismo que acabamos de revisar, que es algo de octavo, séptimo, básico. Ustedes van a tener que en este ejercicio corregir los errores. Por ejemplo, now I study in school with other students. Pero como dice now, ¿cierto? Now I'm studying in school with other students. Y así ustedes tienen que ir buscando errores, tarjar lo malo y corregirlo. ¿Sí? Ahora también es súper importante para hablar de preferencias, de las cosas que me gusta, no me gusta hacer. Recordar estos verbos también, que ya hemos visto antes, ¿cierto? Enjoy, hate, can't stand, dislike, like, love, quite like. Can't stand, para los que no recuerden, es no soporto. I can't stand. ¿Ya? Ahora, estos que están aquí, ustedes los tienen que poner dentro de esta categoría. Enjoy, positivo. Hate, lo odio, ¿cierto? Negativo. Son ideas negativas. Póngalas ahí por mientras. Ahora les voy a pedir también que observen estos, estos adjetivos que aparecen acá y usted use la preposición in, on, at, of, about, que corresponda a cualquiera de estos adjetivos para formar una expresión. Por ejemplo, I am good at, I'm good at singing, soy bueno para cantar. ¿Sí? I'm afraid, I'm afraid of, se la voy a dar, o, f, I'm afraid of dancing. De nuevo, le temo a bailar. Entonces, si se dan cuenta, después de un adjetivo, hay una preposición y esa preposición hace que el verbo tenga que ir con ing, I'm good at dancing. Y después de estos adjetivos, siempre también tiene que ir, y de estos verbos, perdón, tiene que ir el verbo en ing. ¿Por qué? Por ejemplo, I really enjoy going swimming. ¿Sí? Y luego ustedes también pueden hacer preguntas si quieren, por ejemplo, is there anything you can't stand doing? Yes, I can't stand washing the dishes after dinner. ¿Sí? Ahí fíjense, ahí está la estructura. I can't stand y el verbo washing. Ahora, para terminar, como última parte, recuerden, no se sientan agobiados, no tienen que hacer todo el mismo día. Pueden ir pausando el video dentro de la semana. Recuerden que no hemos tenido clase mucho tiempo. Van pausando el video y van haciendo ejercicio tras ejercicio al tiempo suyo. No se preocupe de tener que hacerlo todo en el mismo rato que está haciendo el video. ¿Ya? Acá pueden poner en práctica lo que acabamos de ver del presente continuo y el presente simple. ¿Sí? Cuando algo está ocurriendo ahora, presente continuo, presente simple. Cuando algo que es una rutina, que usualmente es así. Por ejemplo, my school, I ski trip to France every year. Si es cada año, ¿lo está organizando ahora o lo organiza? My school organizes. ¿Se acuerdan o no? Y ahí desarrolle, ¿cierto? Los ejercicios, sea pregunta, sea afirmación o negación. Recuerden, ¿cierto? Para los verbos de acción usamos do, does, con el verbo continuo usamos is, are, am, ¿cierto? Antes en la pregunta, is she running, ¿sí? Now. Luego también pueden hacer estos ejercicios que les recuerda, ¿cierto? Esto es lo que les mostré respecto a algunas expresiones que usamos como I'm good at, y acá tenemos una. Tommy is good at cooking, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí usted vaya completando. ¿Con cuál cree usted que va? I'm worried. ¿Cómo debería quedar? I'm worried about of. Son dos opciones. Luego usted puede hacer estos ejercicios que aparecen aquí. Choose a correct verb from a form to complete the conversation. When I get, when I'm getting home. Nuevamente. ¿Continuo o simple? Bastante sencillo. Lo mismo acá, ¿sí? ¿Cómo completo la idea de mejor forma? Por último, en esta parte de la guía, el vocabulario, que también vimos, ¿cierto? Ponga la letra acá. Canteen. ¿Se acuerdan o no? ¿Cuál sería de canteen? Playground. Y ponen la letra para que vayan practicando. Luego, en esta parte, luego continuamos con estos ejercicios que también nos sirven para la entrevista. Por ejemplo, acá usted, a su modo, cosas que a usted le gustan y no le gustan acerca del colegio. Por ejemplo, acá las que le gustan, las que no, usando este vocabulario. Por ejemplo, the chance to take up, ¿qué cosa? An after school club. Hockey in my case. La oportunidad de poder tomar un club en horario, ¿cierto? Después de clase, como es hockey. O cosas que no me gustan. Having to wear, por ejemplo, wear a uniform every day. Sí, y ahí usted lo completa. Y esto también le puede servir para su pregunta cuando le diga, what do you hate? What rule do you hate? What rule do you like about your school? Pueden usar esto, ¿sí? Después, una comprensión lectora. Con esto terminamos. Ahí ustedes tienen que buscar una persona, ¿cierto? Dice, decide which camp would be the most suitable for the people below. ¿Cuál de los campamentos de todo esto sería el más aconsejable para ellos? ¿Sí? Chicos, espero que les vaya bien. Que puedan trabajar tranquilos a su paso. No tienen para qué apurarse, pero piensen que todo lo que está aquí les puede ayudar para sus últimas evaluaciones. Hasta pronto.